Música Música ¡Trabajo! ¡Qué alegría! Bienvenido a La Rosa en Flor. Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma. Mi dinero se ha invertido bien. Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas. No las has enseñado mucho. ¿Tú lo harías mejor? ¡Por supuesto! Ezio, los Borgia no dejan en paz a las chicas de Claudia. A lo mejor tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? No. Ezio... ¿Sabes algo de Katerina? Seguimos buscándola. Bien. Ven a verme a Isla Tiberina cuando la encuentres. ¿Alguna vez? ¡Sí! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andiamo! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué nos quitáis los colores de los Borgia? ¡Ah! 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 ¡Oh! Hecho Hemos hecho que esos cobardes huyan a las colinas Ah, qué bien Ahora que los perros del Papa han huido Se unirán más hombres a la lucha Pero antes debo reforzar las barracas ¿Quién va a ocuparse de eso? Esas cosas no se me dan bien Tú eres hombre de estudios, revisa los planos Está bien Pero a cambio me contarás cada movimiento de Rodrigo y César ¿Puedes hacer que tus hombres le sigan? Pues claro ¿No es una maravilla? Impresionante Cada día se unen más hombres Es un lugar muy competitivo Y me gusta que sea así Como ves aquí en el tablero se muestra el rango de los mejores guerreros Demuestra lo que vales Y podrás estar en lo más alto ¿No estoy ya en lo más alto? ¡Eh! ¡Jan está luchando abajo! Si quieres ponerte a prueba Tenemos combates Ahora sí me perdonas He apostado en esta lucha ¿Dónde está Bartolomeo? Ha bajado al combate Tiene un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Elimínalo Si tendrás un impacto mayor Que cualquier batalla podría tener Gracias Gracias Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo Que venga a verme a Isla Tiberina Para informarme de los pasos de César y Rodrigo? ¿Pu 197 de este autocotrdismo de César? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.